Hey que tal guapos y guapas de Roblox sean todos bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal Yo soy Android y el dia de hoy chicos les traigo un videito que la verdad los voy a dejar muy contentos Muy felices porque van a poder conseguir muchisimos Robux y pues nada gente el dia de hoy les traigo este tutorial Que la verdad esta super epico me lo habian pedido bastante y pues les va a funcionar Asi que pues nada chicos primero antes que nada mencionarles gente de que pues bienvenidos a todos los nuevos Gente que no esta suscrita a mi canal y que no sepan pues yo en cada video chicos en esta ocasión antes de empezar con este video Queria mandar los ganadores tenemos un grupo de Roblox que tiene casi un millon de miembros y tiene un monton de Robux Osea estos Robux nunca se les acaban osea la verdad este grupo de tanto que vende pues tiene Robux ilimitado Aparte yo tambien tengo bastantes Robux y pues por agradecimiento a todas las personas que participan en un evento Osea realmente lo que se... todas las personas que dejen su like se suscriban y activen las notificaciones Se vayan en los comentarios y comenten buen video el signo de mas y su nombre de Roblox lo comentan Obviamente esto lo tienen que hacer en menos de 10 segundos osea haganlo rapido chicos Yo simplemente me diré en los comentarios y les... yo solamente me diré en los comentarios y les empezare a donar Robux Asi que pues nada chicos sigan participen todos realmente lo que va a pasar es de que se van a arrepentir Osea de los Robux que van a ganar se van a arrepentir de no haber participado antes Osea la verdad chicos empiecen a participar todos dejen todos su like y pues ya de aqui en adelante su unico problema va a ser saber en que se van a gastar los Robux Asi que pues nada chicos participen esta dinamica la estoy haciendo yo en todos mis videos Asi que pues nada si eres nuevo te invito a verlos todos los dias subo videos nuevos Asi que pues nada como les digo estamos regalando Robux esto no lo vas a ver en ningun otro canal La verdad ya se que lo estamos haciendo bastante duro lo estamos haciendo gracias a todo el apoyo la verdad Gracias a todo el apoyo que estan ahi apoyando miren el nombre tan raro de este suscriptor Y pues ya esta en mi grupo felicidades acabas de ganar Robux Y bueno chicos no me enrollo mas y comenzamos con el video del dia de hoy La verdad es de que es un video que muy solicitado muy pedido Y pues sobre todo que la verdad a muchos de ustedes les gustaria tener bastante Robux No les gustaria tener mil dos mil sino que les gustaria tener diez mil Robux Tener muchos Robux para poder gastar en tus juegos favoritos Personalizar tu avatar al maximo tal vez darle a tus amigos Y pues nada chicos ustedes ya quieren cantidades grandes Y pues en esta ocasión chicos les enseñare como ustedes pueden ganar Robux en Roblox Completamente legal chicos esto obviamente chicos y quiero que sepan De que es osea no vas a poner en riesgo tu cuenta No vas a tener algun problema ya que el mismo Roblox te permite hacerlo De que estas hablando Android En la descripcion chicos de este video y en los comentarios les dejare un link En el cual va a decir Robux Aquí ustedes simplemente le dan click yo se los voy a estar dejando ahí abajito Y pues nada chicos van a entrar a este articulo donde te enseña a conseguir Robux en Roblox Importante chicos estos Robux pues son completamente Osea vas a poder conseguir Robux de la manera oficial en Roblox Trabajando en Roblox creando tu juego Creando ropa Entrando a un foro donde Osea desarrolladores de Roblox estan ofreciendo Robux a personas que les ayuden Por ejemplo compartiendo su juego Apoyandoles en algo de desarrollar su juego No se en tal vez una imagen Una miniatura Y si tu tienes alguno cierto de conocimientos Vas a poder hacer muchisimos Robux Osea la verdad es que este articulo te va a servir muchisimo Y sobre todo pues no va a afectar a que te baneen despues tu cuenta Va a hacer tutoriales obviamente oficiales Y sobre todo este sitio web es super famoso Super genial Que pues osea nunca te va a recomendar nada que sea ilegal Que ponga en riesgo tu cuenta O que te ponga en riesgo en algo Asi que pues nada chicos incluso aqui te explica todo lo que es saber sobre los Robux Osea ya saben todos los que estan viendo el video Pues denle click al link que van a tener en la descripcion Para entrar a este tutorial Que la verdad te va a cambiar bastante la vida Y pues vas a poder cambiar de ser pobre a tener bastantes Robux Incluso pueden ver de que cuanta gente lo visita mensualmente Osea ahorita ya tiene un millon Más de un millon y medio de visitas Y pues nada ustedes solamente entran Incluso aqui te explica de que no hagas No utilices ciertas cosas malas Porque te pueden afectar Etc, etc Incluso chicos aqui te explica Y te enseña alguno de los accesorios Chicos hay accesorios en Roblox Que tu los puedes poner Les puedes invitar a tus amigos a que los compren Y te dan comision por ello Etc, etc Pero bueno ya que bajen aca chicos Al articulo va a tener un boton rojo Que dice 5 maneras de ganar Robux Ustedes le dan click Y los va a estar mandando aca En esto donde dice 5 métodos para conseguir Robux Este es un tutorial chicos Bastante nuevo Que tiene 200 mil visitas Y pues este tutorial chicos Te explica de todo Por ejemplo Actualmente en Roblox chicos Hay una, hay una, hay una pagina Osea en esta parte que le das Dale click aqui Osea yo les recomiendo que lo lean detalladamente Yo les estoy haciendo como una review Rápida de este articulo Aqui te manda a esta parte Donde puedes postularte Para trabajar en Roblox gente Si tu te gusta mucho el juego Y quieres apoyar en algo Puedes postularte aqui Aqui pues dices tu nombre Cuanto tiempo puedes trabajar Tu responsabilidad Aqui te dice mas o menos Que pongas en cada, en cada campo Y pues aqui pones tus habilidades Por ejemplo no Pues yo se diseñar miniaturas Tu le pones aqui Y pues ahi le pones el tipo de pago Que te gustaría Si te gustaría que Roblox te pagara con Robux Con dinero O un porcentaje de lo que hagas Y pues aqui puedes poner Puedes vender ropa Incluso tienen sus, osea Por ejemplo en el tutorial de vender ropa Le das click aqui Y te manda un tutorial especializado Donde te enseña a vender ropa Y multiplicar tus ventas Sobre todo Así que pues nada También etc Y aqui esta chicos El que le hablo yo De ayudar a los desarrolladores de Roblox Le das aqui Y por ejemplo Te manda directamente Al apartado especifico Donde pagan Robux En el foro de desarrolladores de Roblox Aqui chicos Es una opcion de reclutamiento En donde hay personas Miren osea Solamente acabamos de entrar chicos Y ya estan pagando De 10 mil a 100 mil Robux A un programador Osea estan buscando un programador Miren vamos a entrar A la experiencia de trabajo Y voy a ponerlo en español Para que miren Dice soy propietario De este estudio Y dice hago juegos Para Roblox Tengo mas de 380 mil miembros Y estoy buscando Un programador experimentado Que me ayuda A mejorar la calidad De mi juego Y pues aqui dice El trabajo Necesito a alguien capaz De crear un juego Etc etc El pago Robux 10 mil a 100 mil Robux Chicos Y pagan tambien Si quieres en dinero De 150 dolares En adelante Madre mia gente Entonces Como les digo Hay muchas oportunidades Incluso hasta de trabajo Miren aqui Por ejemplo Aqui dice Buscando nuevos desarrolladores 700 Robux Osea van a encontrar De todo Desde lo mas poco Osea Desde que una persona Te diga Hey ocupo a alguien Que me este recomendando Mi juego Le voy a pagar mil Robux Hasta una persona Que pueda pedir algo Mas hardcore Por ejemplo Modelar una mascota En 3D Y te pida Osea Te pueda dar Hasta 35 mil Robux Osea Esto es una tremenda locura Chicos